Salazar, felicitaciones por tu buen trabajo. Muchas gracias. Y cuando entraste ahí en ese momento, ¿te dio alguna indicación especial en ese momento que ya tú escuchaste, que yo he comentado? Fue un momento que se puso por nueve puntos detrás del equipo de Titanes y venían teniendo esa buena actuación bautista y corporal. ¿Te dio alguna instrucción específica el dirigente Javier en términos defensivos sobre la defensa? Bueno, sí, él me dijo que a lo ofensivo es que juegue mi juego y que me enfoque en defender. Entonces, que paren a los poingas para que el juego sea más fluido. ¿Pero te dio alguna encomienda de cómo defender, hacer algo específico en defensa contra ellos? Que cuando él no tenga la bola no lo permita recibir. Sí, le llegan a la pelota. Así fue. Y entonces también hay que decir que ha habido partidos en los cuales inclusive has estado en el quinteto abridor en el primer cuarto. ¿Esperabas eso o qué has sorprendido? Me he sorprendido porque él solo lo indicó antes de empezar el partido ahí en el camerino y marcó el quinteto y yo estaba ahí en el quinteto inicial. Y eso me sorprendió. Y solo me puse en la mente que tengo que hacer el trabajo de un quinteto inicial. Fíjate, realmente hay jugadores que no están preparados para estar en el quinteto inicial porque tienen una mentalidad viniendo de la banca. ¿Te ha afectado a ti eso o te ha estimulado a dar lo mejor de ti? Bueno, yo siempre tengo la mente enfocada en que tengo que hacer mi trabajo viniendo del quinteto o viniendo de la banca porque mi mentalidad es ganar y ayudar al equipo. Bueno, pues vamos a desearte de suerte el resto del camino, Josué. Y la verdad es que estás teniendo una buena temporada. A una pregunta que yo decía ayer, pero yo he fijado que tú has jugado mejor en la LNB, que se supone que es una liga más fuerte que en el torneo del distrito. Salazar, ¿tú crees que es correcta la apreciación? Tú has jugado mejor aquí en la LNB que en el distrito. Lo que pasa es que yo jugué en el LNB primero que en el distrito. Después porque yo jugué en el distrito. El año pasado fue mi primer año de distrito. Pero ha jugado mejor aquí en la LNB. Sí, sí, me ha ido mejor. ¿Cómo lo explica siendo la LNB una liga más fuerte que la del distrito? Quizás por ser tu primer año de la temporada pasada en el distrito. Tal vez el enfoque que tiene que... Yo enfocarme más en esta liga, como es más grande, tal vez por eso me ha ido mejor. ¿De dónde tú eres? Yo soy realmente del millón, pero ahora me movimos la caos.